Hoy no hay lonche, hoy toca un road trip, pero si ocupamos café para despertar. Decidimos hacer un viaje por nuestro aniversario, y aunque la economía no es lo mejor, lo importante siempre es disfrutar el camino, y eso es lo que planeamos hacer. Como esa versión de comiendo tún pero en Cancún, nuestra versión será de viajeros pero sin dineros. Ya quedó todo, ahora sí, fuga, fuga. Va a haber dos reglas en este viaje, todo se va a tomar positivo, ya sea que se parezca algo malo, lo vamos a tomar de la mejor manera. Justo acá va a pasar algo, estábamos haciendo fila, hay un filón la neta, ahorita estaba más atrás, pues todo bien, X. Conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta que esa fila era como para entrar a un estadio, y la que nosotros íbamos, pues todavía estaba más cerca para cruzarnos. Pero el caso es que nos avanzamos como una media hora, hay que tomar las cosas positivas. Y es la segunda regla, mantenerme hidratado. Todavía no salimos de viaje pero, chécate. Bananas. Hoy es el día del eclipse. Tiense de ver el eclipse con lentes o protección. Porque ya valió madre. Y como buen road trip que se respete, debe tener su parada en un lugar para comprar chucherías. Nuestra primer parada será en Mesa, Arizona, aunque planeamos detenernos en los lugares que nos llame la atención durante el viaje. Es el road trip más largo que hemos hecho hasta ahora. Para comenzar nos esperan seis horas de camino sin contemplar paradas, así que yo le calculo unas ocho más. Y si han visto la película de Soul, recuerden, esto es el océano, hay que disfrutar el camino. Una recomendación de su tío Kelvin. Taller donde reparan naves espaciales. De San Diego a Phoenix hay una parada. Es alienígena. Solo es una parada muy sencilla, pero pues, si te gustan, está chido, la verdad. Hay aliens, bro. Hay aliens, bro. Un pez le pregunta a un pez más viejo, ¿dónde puedo encontrar el océano? El pez viejo le contesta, ¿el océano estás en él ahora mismo? A lo que el joven le responde, esto, esto es agua, lo que yo quiero es el océano. Calificando carne seca, marca esta piratita. Ya le mordí. Sabe buena, tiene un sabor dulce, pigmentoso, picante. Al final, sabor como eneldo. Y de aroma, huele como a barbecue. Está durita, la verdad. Está buena. 7.5. En Sonora debe haber carne seca más buena. La frase anterior la dijo Dorotea Williams en la película de Soul. Si no la han visto, la verdad es una muy buena película, se las recomiendo. En lo que estábamos. Este viaje aproximadamente va a durar unos 5 días. En los que planeamos visitar a algunos parientes, familiares, a mi mamá. Voy a ir al lugar donde soy, Puerto Piñasco. Así que por esta semana tendrán muchos videos de todo lo que estemos viviendo. Si tienen recomendaciones, pues estaría chido para conocer más lugares, paradas, vistas, lo que sea. Ahora imagínense. Van a salir de viaje. Llegan, tienen que acarrear gasolina. Tu tía te dice, oye mijo, ya llega porque ya tengo la sopita lista, ya tengo la carnita. Y llegas y te da una sopita aguada. Una pasada de lanza, unos totopitos, una salsita verde. Unas costillitas bien pasadas de lanza. Puta, ¿qué andas haciendo? Y pues eso justo fue lo que pasó. Uf, algo bien. Y unos frijolitos que saben todo. Pasados de lanza. Hasta le voy a robar la receta para ver si los hacemos después. Sale pues que tengamos un día. Muchas gracias, bye. Fue a dormir.